Tengo medicinas, medicinas, no tengo abogados, abogados Tengo las enzimas, las enzimas para enamorar Voy buscando al viento, en el viento viene de costado, de costado Me rosa el silencio en el silencio y voy a la ciudad Y el más andará en la distancia, me pide que sarpe sin pensar Y el más andará lejos de casa, me pide que lo vaya a buscar Tengo las salidas, las salidas, despierto temprano, tan temprano Miro el sol que sale, que si sale para así viajar Camino sin prisa en la mañana, el agua va en calma, solo en calma Tengo todo el tiempo, todo el tiempo para despegar Y el más andará en la distancia, me pide que sarpe sin pensar Y el más andará lejos de casa, me pide que lo vaya a buscar Voy a la montaña, busco entre las plantas el ojo de un tigre y la sombra de ayer Parto hacia el oriente, busco entre la gente y cuál es el destino que de recorrer En las estaciones pasan los doctores, yo me voy volando hasta la orilla fiel Voy a la montaña, busco entre las plantas el ojo de un tigre que me quiera ver Y el más andará en la distancia, me pide que sarpe sin pensar Y el más andará lejos de casa, me pide que lo vaya a buscar Y el más andará en la distancia, me pide que sarpe sin pensar Y el más andará lejos de casa, me pide que lo vaya a buscar Voy a la montaña, busco entre las plantas el ojo de un tigre y la sombra de ayer Parto hacia el oriente, busco entre la gente y cuál es el destino que de recorrer En las estaciones pasan los doctores, yo me voy volando hasta la orilla fiel Voy a la montaña, busco entre las plantas el ojo de un tigre que me quiera ver Voy a la montaña, busco entre las plantas el ojo de un tigre y la sombra de ayer Parto hacia el oriente, busco entre la gente y cuál es el destino que de recorrer En las estaciones pasan los doctores, yo me voy volando hasta la orilla fiel Voy a la montaña, busco entre las plantas el ojo de un tigre que me quiera ver